Música Pues durante este fin de semana hemos hecho una propuesta sobre todo de potenciar el consumo del vermouth en Calatayú. Han venido productores de la zona y locales, hay algunos teleros que hemos venido a colaborar a dar un poco de soporte de comida y lo que se trata es de este fin de semana hacer un acto en la calle diferente y que la gente se lo pase bien, un poco una iniciativa diferente y que la gente se lo pase bien y se trata de eso, simplemente de hacer una actividad más. Soy Martín, soy la tercera generación de Bodegas Jaime y una bodega de Morata de Jalón a 20 kilómetros de aquí. Y hemos venido a la primera edición de esta feria del vermouth para presentar nuestros productos al público y bueno, para apoyar también al pueblo para este evento que se está haciendo en las fiestas. Nosotros somos Vinos Siria, somos una tienda especializada en venta de licores, vino, sobre todo de aquí de la zona. Hola, mi nombre es Izan y estamos aquí en la feria del vermouth para fomentar un poco esta bebida, darla a conocer y esperar que todo vaya bien. Estamos en ello, estamos esperando que sea una muy buena iniciativa, que la gente responda y darla a conocer y que todos los años sea así. Bien, pues nosotros nos dedicamos al mundo del vermouth y de los vinos y sangrías aquí en Calatayud desde hace cuatro años. Compramos la marca de la Dolores y sobre ello vamos haciendo acciones un poco de imagen, consumo y todo esto. Estamos aquí hoy en la feria del vermouth y el aperitivo de Calatayud como una forma de potenciar, de apoyar que Calatayud ha sido históricamente siempre un punto elaborador de vermouth. Lo que pasa es que nos falta un poquito más de promoción y esta idea nace un poco en ese sentido, reforzar un poco que todos los elaboradores de Calatayud, Comarca y de Aragón, porque todos los elaboradores que tenemos aquí hoy son aragoneses, pues nos juntemos y potenciamos un poco ese consumo. El consumo de vermouth está creciendo, es un acontecimiento social, bien percibido, familiar, que es un disfrute de comer y beber. Y aprovecharemos también para potenciar la gastronomía bilbilitana que es bastante potente. El vermouth, bueno, siempre con moderación, estamos hablando de una bebida de 15 grados, base es blanco, blanco que sea poco aromático y macerado con yermas. Entre ellas está la genciana, cardosanto, quina, pero sobre todo hay una que es el ajenjo, la artemisa. El ajenjo es la parte fundamental que es lo que le da el grado de amargor. Es un vino amoroso, un puntito dulzón, porque también tiene azúcar y muy invitante, pero repito, con moderación, porque estamos hablando de una bebida de 15 grados. Y eso, pues ayudado o maridado con vinagrillos, anchoas, armueras, ese bacalao crudo de Calatayud. Incluso vamos a tener también la posibilidad de maridarlo con garbanzos con congrio de Calatayud. Bueno, pues por lo menos interesante, que también se le da un poco de entidad al vermouth, que a lo mejor nos fijamos mucho en el vino, pero el vermouth también tiene su público y su elaboración, que tiene también su complejidad. Bueno, pues es el primer año que se está celebrando y esperemos que viene.